Daré el uso de la palabra a la doctora Gabriela Frías Villegas. Es licenciada en matemáticas por la Facultad de Ciencias y doctora, bueno, maestría, maestra y doctora en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación de la ciencia por el posgrado de filosofía de la ciencia de la UNAM. También tiene una licenciatura en lengua y literatura moderna inglesa en la Facultad de Filosofía. Es investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la universidad y profesora en la Facultad de Ciencias y en el posgrado de filosofía de la ciencia. Adelante, doctora Gabriela. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, las organizadoras, por haberme permitido presentar esta ponencia y al Programa Universitario de Derechos Humanos por siempre apoyar mi investigación. Voy a compartir pantalla. Podrían darme permiso de compartir. Ya está. Perfecto. Espero que se vea bien. Bueno, pues hoy voy a hablar acerca de mi investigación que tiene que ver con el derecho de las niñas a la ciencia y la tecnología. Ayer 11 de octubre se celebraron dos cosas importantes. Por un lado, el Día Internacional de la Niña y por otro lado, el Día de Ada Lovelas. Ada Lovelas fue una de las matemáticas más importantes de todos los tiempos, pues fue la primera programadora de la historia y poca gente sabe quién fue ella. Ese es un problema recurrente. Sabemos muy poco sobre, en general, sobre las mujeres que trabajan en el ámbito de la ciencia. Un ejemplo de ello es la gran matemática Emineter, que vivió en el siglo pasado. Fue una de las más grandes matemáticas de todos los tiempos, pero no se le permitía estudiar en la universidad. En aquella época se consideraba que era poco adecuado y además incluso los hombres se sentían insultados. Imagínense qué barbaridad, porque las mujeres estudiaran áreas científicas. Ella no pudo tener una educación formal y cuando empezó a trabajar como matemática, empezó a trabajar sin sueldo. Y aparte de todo, tuvo que huir de Alemania para no ser perseguida por los nazis, pues era de origen judío. Este es el caso de una gran matemática que tuvo muchos problemas para acercarse a la ciencia y que además fue invisibilizada después. No aparece en nuestros libros de historia en general. Una cosa muy importante es que las niñas se apropien de la ciencia y de la tecnología. La mayor parte de las niñas de México y el mundo no están enteradas de los últimos avances de la ciencia y de sus repercusiones. Las niñas requieren información científica fidedigna para que en el futuro puedan tomar decisiones acertadas e informadas sobre su cuerpo, su vida y su entorno. Por ejemplo, decidir si quieren ser madres o decidir si consideran que algún avance de la ciencia es importante o necesario. En una sociedad democrática, todas las niñas y jóvenes deberían poder tener una postura crítica ante aquellos incidentes o acciones que estén relacionados con la ciencia y la tecnología. La ciencia es un derecho de todas las personas, de las niñas en particular. Es un derecho humano de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, la educación también es un derecho de todas las niñas y los niños. En particular, la educación científica es un derecho de las niñas, pues les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultas y además les da herramientas para conocer y ejercer otros derechos. Este derecho no siempre se cumple en el caso de las niñas, pues muchas veces tienen que interrumpir su educación debido a factores como embarazos a edades tempranas, el trabajo infantil, el trabajo del hogar y la creencia obsoleta de que la educación no es importante para las mujeres. En particular, que la educación científica no es para las mujeres. Bueno, un punto importante que afecta al que las niñas estudien áreas científicas son las representaciones de las mujeres en la ciencia o de hecho la falta de representaciones de las mujeres en la ciencia. Las niñas no tienen roles positivos a los cuales aspirar, pues muchas veces los medios de comunicación, los libros mismos, los libros de texto no retratan a las mujeres científicas. Hubo un experimento en los años 80 del siglo pasado que se llamó Draw a Scientist, dibuja a una persona que investiga ciencia, sería en español, sin especificar el género. Es una prueba que desarrolló hace 50 años el historiador de la ciencia David Wade Chambers en la Universidad de Bacon. En esta prueba se le pide a un grupo de niñas y niños que dibuje a una persona que investiga la ciencia, Draw a Scientist. Aunque cuando se le piden los niños que realicen el dibujo no se especifica el sexo del científico, la mayor parte de los niños y las niñas dibuja a hombres. Como este, ¿no? Un hombre con pelo alborotado, con bata de científico, con matraces, con objetos de laboratorio. La primera vez que se llevó a cabo, de 4,807 niños y niñas que participaron, solamente 28 dibujaron mujeres. Además, la mayoría dibujó hombres con cabello revuelto, vestidos con batas de laboratorio, rodeados de matraces. En marzo de 2018, Wade Chambers publicó un nuevo estudio que muestra que en los grupos de niños de entre 5 y 6 años, niños y niñas, antes de la escolarización, los niños dibujaron la misma cantidad de hombres que mujeres en el experimento. Este equilibrio desaparece a partir de los 7 años de edad. A partir de los 14 años, solo el 20% de los dibujos mostraban mujeres. Otro punto importante es que el 80% de los dibujos mostraron hombres blancos. Aunque estos estudios se llevaron a cabo en Europa, los resultados en otros países son similares. De hecho, yo hice este experimento hace unos años antes de la pandemia, en la noche de las estrellas de la UNAM, y básicamente todos los niños y niñas dibujaron científicos hombres. Es claro que hay sesgos de género en la educación, sobre todo en la educación de las ciencias. Un estudio reciente encontró que los profesores de nivel primaria favorecen a los niños sobre las niñas. Por ejemplo, le dan calificaciones superiores a los niños que a las niñas, aunque tengan respuestas idénticas. Estos hallazgos se repitieron en otra investigación con niños de secundaria. En dicho trabajo se encontró que los profesores les asignaron menores calificaciones a las niñas en el salón de clases que a los niños. Pero el mismo grupo tomó exámenes estandarizados a nivel nacional que se calificaban anónimamente. En estos dichos exámenes, las niñas obtuvieron calificaciones más altas que los niños en el mismo grupo. Este efecto no se observa en otras materias como historia y literatura, donde las expectativas de género no afectan a las niñas. Los sesgos de género también se pueden encontrar dentro de los grupos de estudiantes, como mostró un estudio que trataba de encontrar porque había menos mujeres inscritas en las carreras universitarias. Se buscaron las representaciones de género que tenían los estudiantes sobre sus compañeros. Para llevar a cabo el análisis, se entrevistó a 1,700 estudiantes que tomaban la materia de biología en diferentes escuelas y se les pidió que dijeran cuál de sus compañeros era el mejor en dicha materia. A partir de este análisis, se encontró que era mucho más probable que tanto niños como niñas eligieran a un varón como el que más sabía sobre biología. Este efecto se incrementó con el avance del curso y persiste a pesar de que las niñas muchas veces obtuvieron mejores calificaciones en los exámenes o tuvieron un mejor desempeño en las participaciones de clase. Hay varios estudios que son bastante preocupantes, que muestran que las niñas dejan de tener confianza en sus habilidades para la ciencia desde la primera infancia. Dicho sesgo inicia en los seis años, momento en que las niñas dejan de pensar que pueden ser muy inteligentes, mientras que los niños están convencidos de que lo son. Además, desde los seis años se espera que las mujeres sean más amables que los hombres. La investigadora argentina Karina Cortaza ha propuesto el término de desconfianza autoinfligida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un intercambio de saberes entre un profesor de ciencia y sus alumnos o entre un comunicador, comunicadora de la ciencia y su público, siempre hay una simetría en las relaciones de poder entre ellos proveniente de una desconfianza autoinfligida. En la capacidad de entendimiento por parte de aquellos que no son expertos. En otras palabras, los estudiantes asumen a priori que no son suficientemente inteligentes o que no están adecuadamente preparados para entender el discurso científico. Esto provoca que desde el inicio del diálogo las personas invaliden sus propias opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos a un científico o una científica dando una plática, una clase, muchas veces sentimos que somos menos inteligentes que ellos y a priori pensamos que no les van a entender. Desafortunadamente, este efecto de la desconfianza autoinfligida se agresenta en las niñas, a las que se convence desde temprana edad e incluso desde la familia que la ciencia no es para ellas. ¿Qué hacer para cambiar las cosas? Bueno, pues hay muchas acciones que tomar. Sensibilizar a los profesores acerca de la importancia de impulsar a las niñas para que se involucren en los temas científicos. Crear campañas que visibilicen a las mujeres científicas como modelos positivos. Programas de educación STEM para niñas. Y cambiar las narrativas en los textos para los niños y niñas. Voy a mostrar algunos ejemplos de estas acciones. Hay una campaña llamada No Más Matildas en la Ciencia para visibilizar a las mujeres científicas. Este es un término que viene de Matilda Josen-Gage, una activista que encontró este fenómeno de la invisibilización científica de las mujeres. Un evento muy interesante que se hizo en el Centro Cultural de España en México hace algunos años antes de la pandemia es este de Quiero Ser Científica, donde se invitaba a las adolescentes y a las niñas a hablar con científicas para preguntarles cómo era su trabajo. Esto lo organizó Mariana Castro. Y la educación STEM es STEM, como quieran pronunciarse, pronunciar lo que quiere decir Science, Technology, Engineering, Art and Matemáticas. Es un tipo de movimiento educativo donde se usan las herramientas del arte, las humanidades y la literatura para acercar a las niñas a la ciencia. Un ejemplo de este tipo de programas es el programa Pauta Adopte un Talento de la UNAM, del Instituto de Ciencias Nucleares, y donde participan varias entidades, donde se impulsa a las niñas, en particular también a los niños, para entrar a talleres de ciencia. Aquí hay una foto donde de hecho está mi hija con sus amiguitas de seis años, que como dijimos, es el momento en que las niñas pierden interés en la ciencia o pierden confianza en ellas mismas para la ciencia. Y también hay que hacer cambios en las narrativas de textos para niños. Ya sabemos, el típico cuento de la princesa salvada por el príncipe, se han hecho estudios sobre narrativas en los cuentos, y muchas veces los cuentos para niños siempre tienen protagonistas, héroes del género masculino, y las mujeres aparecen solamente cuando están relacionadas con el héroe. Bueno, yo hice un pequeño intento de cambiar eso desde los movimientos STEM, escribió un libro para niñas, donde las heroínas son una niña y una gatita que resuelven problemas de matemáticas. Conclusiones. La educación científica y el acceso a la ciencia son derechos de las niñas. Hay que modificar las representaciones sesgadas en los medios, los libros y la enseñanza. Es importante visibilizar a las mujeres científicas como modelos positivos para las niñas. Y la educación STEM es una alternativa que puede funcionar para impulsar el interés de las niñas en la ciencia. Y con esto termino. Muchas gracias. 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 Gracias.